Bueno, aquí estamos en la escuela, vamos a aprender a deletrear, buenos días, buenos días. A banderlo camano, la voz de franquería. En mi pueblo la maestra de esas de la vieja escuela, en mi pueblo la maestra de esas de la vieja escuela, que tienen por norma y regla, la letra con sangre entra, que tienen por norma y regla, la letra con sangre entra. Sin embargo, no ha podido enseñarle a Timoteo, ay sin embargo no ha podido enseñarle a Timoteo. Y para que le ha de corrido, ella ha acudido al deletreo. Vamos a ver Timoteo, esta es la lección de hoy, repita conmigo. T-U-L-O, T-U-L-O, repita. T-U-L-O, T-U-L-O. Muy bien, Timoteo, muy bien, ahora dígalo conmigo, más rápido y cantando. T-U-L-O, T-U-L-O, repita Timoteo. T-U-L-O, T-U-L-O, maestra T-U-L-O, T-U-L-O, maestra T-U-L-O. T-U-L-O, je, je, je. Libardo Ruides y familia en puntaña. T-U-L-O, Alejandro Ruides y... T-U-L-O, ue, 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 ue. T-U-L-O, ue, ue, ue. T-U-L-O, ue, 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 ue. T-U-L-O, ue, 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 ue. T-U-L-O, ue, ue, ue. Pero Timoteo es fruto y aprende con lentitud. Y es que se confunde mucho y no da pa' decirte tú. Ay, pobrecita, la maestra no puede con Timoteo. Tiene que acudir por fuerza nuevamente al deletreo. Ay, tiene que acudir por fuerza nuevamente al deletreo. Y le dice con la regla en la mano, la letra con sangre entra. Con sangre te entra, con sangre te entra, con sangre te entra, con sangre te entra, con sangre. Pero a la maestra como tiene la regla no le entra. Con sangre, con sangre, no le entra, con sangre, no le entra, con sangre, no le entra, con sangre. Dígame, niño Timoteo. Dígame, maestra. Repita nuevamente conmigo este deletreo. Repítalo, maestra. T-U-L-O-T-U-L-O-T-U-L-O-T-U-L-O. Muy bien, muy bien, Timoteo. Ahora vamos a repetir rapidito y cantando. Así. T-U-L-O, 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 T-U-L-O. ¿Tú es, Timoteo? Dígalo usted. Ah, bueno, señor. Aún no lo voy a cantar. C-U-L-O, T-U-L-O, T-U-L-O, maestra. C-U-L-O, T-U-L-O, T-U-L-O, maestra. C-U-L-O. No me Milace con la reina, maestra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tuma. Estas son las mañas Del Camino Camino